Hola, mi nombre es Anitia Ingol, ganadora de uno de los mejores Saber Pro y el reconocimiento La Noche de los Mejores 2018 y quiero compartir este galardón con ustedes. Primero quisiera agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana por aquellas estrategias que brindan a los estudiantes próximos a presentar el Saber Pro con respecto a la preparación en cada uno de los campos según la carrera y los generales. La Universidad brinda diferentes espacios a diferentes horas para que los estudiantes puedan asistir a mejorar o a poder aprender o profundizar aquellas habilidades que requieren este tipo de exámenes. Entonces quisiera primero agradecer a la Universidad y a incitarlos a ustedes a que tomen aquellas estrategias porque eso fue una de las cosas que me ayudó a mí a conseguir este premio. Además de eso quisiera agradecer a mi familia por todos aquellos conocimientos, por esa genética que me dieron, por todos esos consejos y la manera en la que me criaron para poder siempre buscar la excelencia. Por eso elegí esta universidad. Espero pronto alguien más pueda también reconocer este título dentro de la universidad y les envío un saludo muy grande.